Bueno, la zona de juego con Luis Obar Morales. ¿Qué tal, Fernando? Buenísima noticia, por cierto. Sí, sí, sí. Buenas tardes, Fernando. Pues sí, ya hace unos instantes, Ignacio Prado fue ya confirmado por el Comité Olímpico Mexicano. ¿Cómo se la hicieron? Sí, se la hicieron en su frida. De emoción, ¿verdad? Sí, sí, todavía ayer platicábamos. A Río 2016. Sí, es su plaza para la disciplina de ciclismo de pista, justamente, en la prueba de Scratch. Entonces, ahí va ya Ignacio Prado, está confirmadísimo, irá a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ayer platicábamos con Roberto Elías, director de alto rendimiento de Código de Guanajuato, y nos platicaba acerca de que ya estaba prácticamente confirmado. Vamos a escuchar inmediatamente lo que dijo Roberto Elías ayer por la tarde, justamente acerca de esta situación de Nacho Prado, que hoy ya se confirmó. Vamos a escuchar primero a Roberto Elías. Muy bien. Felicidades, antes que nada, también a Nacho Prado. Por supuesto. Mirá, hemos tenido acercamientos con la federación, con el presidente de la federación, incluso este fin de semana en el Nacional de Pista, hablando del tema, y la verdad es que hay una gran apertura por parte de la federación a respetar la plaza a Nacho, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la lesión que tuvo fue en un campamento propiciado precisamente para una preparación por parte de la federación mexicana en coordinación con la UCI. No fue una competencia a la que él se hubiera ido, no fue una circunstancia extra deportiva. Nacho Sarabia ya decidió irse a buscar la plaza en la ruta, por eso está con un equipo canadiense, me parece, y ya no está buscando la plaza en el ómnium. Sabe que el nivel de Nacho es muy superior, sabe que entrándole a la pista descuidaría una posibilidad real para él, que sería la ruta. Mira, el plazo como tal no lo sé, no lo sé, pero sí nos dio mucha certidumbre y mucha garantía el poder platicar abiertamente con el presidente de la federación, en donde él nos manifiesta también. Digo, la federación también es inteligente en ese sentido, ¿no? El mejor exponente mexicano es Nacho Prado. Si ocupan la plaza con otra persona, estarían restándole una posibilidad a México de un excelente resultado. Ahí lo comentaba Roberto Elías, si no le daban el lugar a Nacho Prado, bueno, pues se le quitaban muchas posibilidades a México, era lo que comentaron, lo que platicaron con el presidente de la federación, Edgardo Hernández, ¿no? Y bueno, pues hoy ya se da el anuncio oficial, ¿no? Digo, ha venido con resultados muy consistentes. Sí, 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 por supuesto, pues tan solo, pues si nos vamos un poquito más allá, pues de su participación es en Olimpiada Nacional, ¿no? En donde hace dos años fue, ganó las pruebas de ruta, después también, por supuesto, en la siguiente Olimpiada ganó una medalla de oro y la otra la perdió, pues en la vuelta 17 de 20, porque por una ponchadura de su bicicleta. Entonces, pero bueno, traía el ritmo para ganar también, dobletear, digamos, la medalla de oro en las Olimpiadas consecutivas, ¿no? Y después, bueno, pues todo el trajín que ha tenido en Panamericanos, en Centroamericanos, no nada más en ruta, ¿no? Sino, insisto, esta parte de la pista en donde, pues tiene menos de dos años que se animó Nacho Prado a competir en esta modalidad, ¿no? Porque recordar que, bueno, él viene de la ruta, ¿no? Entonces, pues Nacho Prado comenzó a subir su nivel. Él, la mayor, cuando entrena pista, en sus inicios lo entrenaba en Aguascalientes. Después, bueno, pues ya por supuesto se fue a la Ciudad de México y en las últimas, el último mes estuvo entrenando en Suiza en conjunto con la Federación Mexicana de Ciclismo y la UCI en el equipo internacional justamente de la Unión de Ciclistas Internacional. Allá estuvo entrenando. Allá fue donde hace dos semanas tuvo un pequeño percance, se lesionó a rodilla y lo más grave fue la fractura de la clavícula. Andier regresó aquí a México después de mantenerse todo este tiempo allá en Suiza. Y, bueno, pues aquí va a continuar su rehabilitación. Ya más o menos se está saliendo de esta situación. ¿Cuánto falta para Río? Para Río, bueno, pues por supuesto hasta agosto. Entonces, todavía le quedan un poquito más de dos meses. 60, 70 días. Exactamente, para recuperar al 100% su nivel, ¿no? Pero, bueno, pues como lo comentaba Roberto Elías, pues esta situación de respetarle el lugar, ¿no? El boleto olímpico, la pista lo obtuvieron, se obtuvo con la participación en los últimos dos años. Es decir, 2014, 2016. En 2014 tuvo algunas participaciones Ignacio Sarabia. Sin embargo, la mayor parte de los resultados que otorgaron este boleto los tuvo Ignacio Prado, ¿no? El último de ellos, bueno, pues fue en Londres, ¿no? En el campeonato mundial en donde consiguió la medalla de plata justamente allá en suelo británico, ¿no? Entonces, pues ahí el hecho de mantener a Nacho Prado es el hombre que, bueno, pues tiene el mejor ritmo en pista, el mejor mexicano en la actualidad en esta modalidad. Así que, bueno, pues la federación determinó respetarle ese sitio a pesar de la lesión que sufrió hace unas semanas. Y, bueno, pues ahora se van a enfocar a mantenerle, pues a regresar al ritmo que traía antes de esta lesión, ¿no? Yo creo que ya se concentrará, ya complicado verlo por León, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita va a estar en México seguramente. Podría venir alguna ocasión a León, vamos a estar al pendiente a ver si puede estar acá con nosotros. Pero seguramente va a estar la mayor parte allá en México, en el Senar, el cierre de su preparación y posteriormente ya viajará a Brasil, ¿no? Con esto Nacho Prado, bueno, pues ya está confirmado como el tercer guanajuatense que va a estar participando en Río, después de Liliana Ibañez que tiene marca A en la disciplina de natación en 50 y 100 metros libres. Y también, por supuesto, la tiradora Goretti Sumaya, ¿no? Quien ella también consiguió el pase desde el año pasado en los Juegos Panamericanos. Lo refrendó hace un mes allá en Brasil, justamente, en la Copa Mundial. Y, bueno, pues ella va a estar disputando también. Son bastantes, ¿no? Son tres. ¿Cómo se ha comportado en otras ocasiones la delegación mexicana? Bueno, Londres 2012 fueron seis guanajuatenses, aunque, bueno, pues hay que ponerle por ahí, digamos, un asterisco a José Leiber. José Leiber, él fue en la prueba de caminata en los 50 kilómetros. Él realmente hizo la mayor parte del proceso en Veracruz. Sin embargo, para el cierre vino aquí a Guanajuato y fue a Londres como representante de Guanajuato. Pero realmente la mayor parte, insisto, la hizo en su natal Veracruz. Posteriormente, a los Juegos Olímpicos, regresó a Veracruz. Entonces, digamos, guanajuatenses, guanajuatenses fueron cinco, ¿no? Resulta complicado alcanzar todavía esta marca. Está pendiente Jorge Quiñones, quien el siguiente mes, en junio, va a estar ahí en México, en el Preolímpico de Volleyball de Sala. De hecho, él ya está concentrado allá en el Senar. También está pendiente Rugby, con Diego Martínez, el celayense, quien también está en espera del Preolímpico, que se va a realizar en un par de semanas. Y bueno, pues otros deportistas, hay una triatleta, ahorita se me escapa su nombre exactamente, que ella se quedó, igual que Daniel Vargas, se quedó a segundos de conseguir su calificación a los Olímpicos. Mariana Nava, que ella está como suplente de Alejandra Zavala, también, bueno, muy pocas posibilidades, ¿no? Entonces, las opciones, hay una deportista de halterofilia también, disculpe, se me escapa el nombre, pero ella también está pendiente. Entonces, pueden aumentar todavía las opciones, pero realmente posibilidades reales, digamos, podrían ser llegar a ser cinco de nueva cuenta, ¿no? Y tomando en cuenta también que está pendiente la situación de Ana Isabel Tavera en Paralímpicos, que ella fue a Londres 2012 y que tiene las posibilidades de ir, acudir de nueva cuenta, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema ya, Nacho Prado, además, en este caso, un representante viable para medalla, ¿lo crees? Sí, 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 yo considero, bueno, sin duda alguna, no sé, complicado, ¿no? Pero por los resultados que ha tenido… Es competitivo a nivel internacional, no solo en México. Sí, 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 o sea, es la figura, pues con esa medalla de plata y en el mundial, pues lo referendo, ¿no? Entonces, pues puede obtener, me parece que podría ser el competidor que tiene más posibilidades de ganar una medalla. En lo que sería León y Guanajuato, si eso pasa. Sí, 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 pues ahí están por lo pronto esos tres, ¿no? El leonés Ignacio Prado, la salmantina Gualete Sumaya y la celayense Lidiana Ibáñez. Son los tres guanajuatenses. De hecho, hoy justamente actualizó su lista el Comité Olímpico Mexicano y hasta el momento son 93 mexicanos en 20 disciplinas, los que ya tienen su lugar seguro para los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Algo más, Juan? Pues nada más platicar que, bueno, pues hoy inicia la Liga del Fútbol Mexicano.